Hay que prender los celulares, toda la pandilla, por favor, vea Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Prendemos los celulares Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí Arriba los celulares Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Arriba los celulares Te despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no, no Mujeres y hombres, ¿cómo dice? Y ahora es fuerte Tú sí y qué Fuerte el que era De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Fuerte, fuerte Y ahora es Sáquenlo El que era para ti Y con toda De que un día tú fueras solamente para mí Prendemos los celulares Prendemos los celulares Prendemos los celulares todos, todos Que el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de ese amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No, no volvió Fuerte, mujeres y hombres ¡Cantamos esa noche! ¡Y ahora es! ¿Y qué hago? Eso El que era para ti Y con toda De que un día tú fueras solamente para mí Fuerte, mujeres y hombres O para mí Para mí Más fuerte, mujeres y hombres Y ahora es ¿Cuál? ¿Cuál? El que era Y con toda De que un día tú fueras solamente para mí Fuerte, mujeres Opa Me quieren agitar, me quitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, ya nadie va a hacer daño ¡Como dice! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Con huevos! ¡Y yo estoy aquí! ¡Como! ¡Como! ¡Eso! De mi corazón, idiota, siempre en mi cara ¡Eso, eso! ¡Y yo te amaré! ¡Eso, chido! Nena, no me pegues en la cama, que los viajantes se van a matar ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Y yo estoy aquí! ¡Como! ¡Como dice! ¡Por! ¡Eso, eso! Y mi corazón, idiota, siempre en mi cara, siempre en mi cara ¡Y yo te amaré! ¡Como dice! ¡Te amaré! Nena, no me pegues en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eh, eh, saltando! ¡Eh, eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eta la patina de los burros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres, salt! ¡ризá! ¡Súbele! ¡Yo sé que te la saben! ¡Yo sé que te la saben! ¡¿Cómo dice?! No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me cuero, por tu amor y por tus labios, si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo, si tú supieras lo que te quiero, daría cualquier cosa hasta mis ojos. Se la sabe, se la sabe, pero tú, un tipo frío y aburrido, un loco que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Como cantamos esa noche, y vamos juntando las almas, y vamos juntando los cuerpos. Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un loco que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Ahora sí más fuerte, como dices. Cantamos con huevos. Oye, 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 oye. Y vamos juntando las almas. Fuerte, 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 fuerte. Oye, oye, oye. Tomé. Y vamos juntando los cuerpos. Se la sabe. Manos arriba, manos arriba. Aplaudimos. Trá, 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 trá Yeah, yeah, yeah Venga, quédate bonita, de ese lado Todas Para que le den, venga, con más caché, venga Sí, 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 sí ¡Yeah! Para que lo canten fuerte ¡Saltado! ¡Saltado! Por la mañana yo me levanto No me da ganas de ir a trabajar Suba la conmigo yo te mando Y es pa' la que te empieza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Quien te cae siempre está trabajando Es yo de tanto ¿Cómo va a soñar? ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? Y la carencia Arriba Los salarios Por lo que me paga la empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Arriba Y los salarios Por lo que me paga la empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Arriba y los salarios abajo porque un poco ahí viene el chile que te mantiene y en la cama tres te tienen porque siempre te la metes te la metes y te correspondes ahí viene el chile que te mantiene Y en la cama se detiene porque siempre se lo meten Y arriba los rezagados Tírala, tírala, tírala Saltando, saltando a la tía Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba ¿Dónde está el coro? ¡Hey, hey, hey yo! Vámonos para abajo, vámonos para adentro Vámonos para abajo, para abajo, para abajo Vámonos para arriba, vámonos para arriba Vámonos para arriba, para arriba, para arriba Vámonos para abajo, vámonos para abajo Vámonos para abajo, para abajo, para abajo Vámonos para arriba, vámonos para arriba Vámonos para arriba, 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 arriba Gracias pandilla Nosotros somos los AK Boys Síganos en las redes sociales Tiene cuarta insignia, no se vayan Gracias Somos los AK Boys Gracias Pacho Ingeniero de Audio Gracias Gracias Gracias